¡Hey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo del modo carrera con el Real Madrid Me apetece hacer esta intro, ¿no? Esta intro que era la intro clásica del canal, dejé de hacerla, no sé por qué motivo Y lo vamos a hacer a partir de ya Episodio número 2, el modo carrera con el Real Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Espero que os haya gustado el primer episodio todavía, no he podido reaccionarlo, lo he publicado en estreno De hecho lo voy a publicar en una hora y media cuando estoy grabando esto Pero bueno, es que me apetecía jugar y voy a jugar, voy a preparar este segundo episodio Y nada, pues ya lo subiré y ya veré el apoyo que he tenido y tal, y tal, y tal Espero que os haya gustado el primer episodio y vamos a darle a este segundo que viene ya Bueno, primero fue un poquito de presentación Presentación, ver un poquito el modo carrera, las mecánicas nuevas que hay, ver la plantilla, el Real Madrid, tal, tal, tal Ahora nos vamos a meter ya en lo serio, y lo serio es pues la liga y la competición La competición que empieza en un mes más o menos, bueno no, dos semanas En dos semanas desde este partido que vamos a tener ahora contra el West Ham Tenemos West Ham y Juventus en el torneo de pretemporada Luego nos vamos al comienzo de la liga, Athletic Club, Almería y Celta de Vigo Es el calendario que el Real Madrid tiene en esta temporada 23-24 Luego por aquí ya en el mes de septiembre tenemos a Getafe, Real Sociedad, el debut en Champions ¿Debut contra el Nápoles? No, en la vida real no es el debut contra el Nápoles De hecho, no, es contra la Unión Berlín, contra el Nápoles en la segunda jornada, pero bueno Da igual, parece que han cambiado el orden Sí, parece que el orden del grupo está cambiado, pero bueno, da igual, no vamos a tener que enfrentar a los tres equipos igual Vale, bueno, lo he dicho, que vamos a comenzar la liga el 12 de agosto Y ese va a ser el gran objetivo de hoy, como ya sabéis, este primer mercado no está activo Así que es un verano tranquilo Es un verano tranquilo en el que tenemos el torneo de pretemporada Y de ahí directos al comienzo de liga Vale, vamos a ver el 11 para este partido, jugamos hace nada Así que vamos a rotar bastante de cara a este segundo partido del grupo Hostia, no veo cómo están estos, ¿no? Están finos, ¿eh? Están finos los del banquillo O no sé, voy a cambiar a lo que pueda Vamos a poner a Nacho, vamos a poner a Fran García Dani Ceballos también Luego este es Sarda Guler Eh, ¿qué más? Pues yo que sé, vamos a poner a Iker Bravo Y aquí me falta uno para sustituir a Someni Eh, Mario Martín de medio centro defensivo, a ver, Mario Martín es interior, ¿verdad? Es interior, sí Pero va a jugar de medio centro defensivo porque es lo que hay Porque no faltan jugadores Vale, incluso podríamos poner a Marvel en lugar de Rudiger Y me ha faltado evitar a Carvajal ¿Hay algún lateral derecho por aquí? No, no hay ningún lateral derecho Está Rafael Obrador, que es lateral izquierdo Pues vas a jugar en la derecha, amigo mío Los he cambiado a todos, ¿no? A todos menos Madrid ¿Alguien para jugar aquí? Pues Nico, paz Prismamente Eh, vale, y el banquillo lo vamos a refrescar con algunos chavales aquí de la cantera Bueno, ahora mismo, pues es pretemporada Nos lo tomamos con muchísima calma Si tienen que jugar chavales de la cantera, que jueguen De hecho, vamos a meter a Looney en el banquillo De aquí voy a quitar a Lucas y a Camavín Vamos a poner a... Yo no sé, me he vendido a este tope de forma Y... Y Modric, mismamente Vale, y ahora sí creo que... Sí, creo que los he cambiado a todos Menos a Vini, no he cambiado a Vini Pero venga, cambiamos a Vini también Álvaro Rodríguez arriba Vini al banquillo Y listo, venga Para enfrentarnos al Wessam en este partido Lo vamos a hacer en simulación rápida Es la pretemporada No vamos a liarnos mucho con esto Perdemos 0-0 Me importa 0 Igual que los goles que hemos marcado Y ahora el último será contra la Juve Los titulares habrán descansado Y deberían estar en buenas condiciones Para jugar ahora En los mensajitos estos Todo el rato De los planes de entrenamiento Yo les voy a hacer muy poco caso Pero poquísimo Andrea, Madrid y Juventus Ahora sí deberíamos estar Bastante bien Efectivamente Lo que son los titulares Están bastante bien También todos estos suplentes Que no he jugado antes Vale Ya está, con este once Vamos a enfrentarnos a la Juve Lo he dicho Ahora mismo no nos vamos a liar con Con partido ni nada Gol de Rodrigo Empate a uno Bueno Hemos empatado dos partidos Hemos perdido el otro Me da igual porque la simulación rápida No va a ser lo habitual Y en partidos importantes Nunca vamos a hacer una simulación rápida De hecho Os lo comento ya Los equipos a los que nos vamos a enfrentar Con la nueva visión táctica que tenemos Son En Liga Los equipos que Disputan competiciones europeas Y fuera de la Liga Todos los partidos de Copa Porque son a partido único Las eliminatorias Y todos los de Champions Porque la Champions Es la competición más importante Que tenemos Equipos a los que nos vamos a enfrentar Porque si alguien nos sabe Que equipos en España Están clasificados para competiciones europeas De Barça Atlético de Madrid Real Sociedad y Sevilla Estos cuatro están en la Champions Estos cuatro están en la Champions Estos cuatro están en la Champions Betis y Villarreal juegan la Europa League Y Osasuna juegan la Conference League ¿Ok? Esos son los rivales Para la simulación nueva Que tenemos táctica No hay ninguno en el mes de agosto Ya en septiembre Sí, ya en septiembre Tendremos a la Real Tendremos a Atlético de Madrid También tendremos al Nápoles Así que vamos a avanzar Y que el juego Nos vaya diciendo cositas A ver Estos mensajes Van a estar llegando todo el rato Creo que no se pueden desactivar Ojalá poder desactivar Estos mensajes De los planes de entrenamiento Pero Que yo sepa no se puede Vale, tenemos Actualización del ojeador Rafael Borges Me trae jugadores de Brasil Fabio Borges Joder, ¿qué pasa con los Borges, tío? Vienen fuertes Pero esto la verdad Que bastante flojos, ¿eh? Bastante flojos Al punto de que Es que no voy a fichar a ninguno No voy a fichar a ninguno No, ninguno es bueno Ninguno es bueno Y para que me ocupe el hueco aquí Prefiero que el ojeador Busque jugadores nuevos Y ya está Vale, con un nuevo mes Yo lo que suelo hacer Es revisar los planes de desarrollo Así que lo vamos a hacer rápidamente Sobre todo también Para ponerle un plan de desarrollo A los jugadores nuevos Que acabo de fichar 57 de valoración Este Central brasileño Fabio Borges Que vamos a cambiar de posición Siete semanas para ser lateral Vale, parece que su mejor posición Es la de central Entre central y lateral Va a estar la cosa Vamos a cambiar la lateral Para subir el rendimiento ofensivo Y luego por aquí ¿Qué más tenemos? Extremo izquierdo Rafael Borges Vale Le subimos el rendimiento defensivo Y listo En posición Pues no sé si esta será la ideal Yo diría que sí A lo mejor de MCO A lo mejor de MCO también va bien Pero de extremo No está nada mal Vale Pues ahí queda la cosa Afonso de Souza Entre 81 y 94 de potencial 66 de media Jugador que tiene buena pinta Pero ahora mismo Creo que no tiene mucho sentido Subirlo al primer equipo Vamos al menudo de plantilla Y vamos a hacer lo mismo Pero revisando rápidamente Aquí casi todos en un mes No creo que ninguno Este ya para hacer un cambio Pero vamos a hacer una pasadita Aquí rápida ya veis Viendo aquí un poquito Los planes de desarrollo Que está todo correcto Que están todos Entrenando algo interesante Y así es En un mes Sí, en un mes no ha dado tiempo todavía De que haya Ninguno que haya alcanzado El máximo en lo que esté entrenando Pues con todo esto visto Nos vamos a enfrentar Al Athletic Club En 12 días Todavía no Me sube lo de Vale Me sube las estrellas Porque también me cuentan Los jugadores del filial Para el tema de los entrenadores Interesante El plan de entrenamiento Aquí lo podemos revisar Pero en principio Con todo el tiempo libre que hay Ahora mismo Con este plan de entrenamiento Todos van a llegar bien A la primera jornada Así que Nada Pues dale Vámonos a la primera jornada No nos deberían parar Para nada Y efectivamente No nos van a parar para nada Primer partido Comienza la liga Sugerencia de capitanía Nacho Fernández Sí, a ver El capitán ahora mismo De la plantilla es Nacho Es Nacho El segundo es Modric Y el tercero es Carvajal Se lo vamos a dar a Modric Supongo A Nacho no se lo voy a dar Porque Nacho el pobre Pues no va a jugar O no va a ser el titular Pero si se lo voy a poner a Modric Que Modric es el capitán del equipo Es el segundo capitán Carvajal es el tercero Y si no estoy confundido Toni Kroos es el cuarto La capitanía de Real Madrid Va por Va por veteranía Por tiempo en el club Y si no me equivoco El cuarto capitán es Toni Kroos Diría que sí Bueno Sea como sea Va a empezar esto Nos ponen hasta rueda de prensa ¿Considera el juego Que este es un partido importante? Yo no lo considero tanto Bueno Yo no lo considero tanto A ver Yo considero partidos importantes Ya lo he dicho antes Partidos importantes A partir de Los equipos que compiten en Europa El Athletic Club no lo hace Así que no lo vamos a tomar como tal Pero si rueda de prensa Sí vamos a hacerla Para subir la moral de los jugadores A ver No me gusta estar metiendo Tanta simulación rápida Nos va a hacer perder muchos puntos Sí Nos va a hacer perder muchos puntos Hay ocho equipos en Europa ¿Vale? Nos vamos a enfrentar A siete Con un partido en condiciones Por así decirlo Espero que con eso Espero que con eso sea suficiente Para no perder muchos puntos Y no descolgarnos de la liga Espero Espero Pero ya sabéis como es este juego La simulación rápida Es completamente aleatoria Pueden pasar cosas muy raras Y lo vamos a ver Yo creo que desde Desde este primer partido Athletic Club Real Madrid Jugamos en San Mamés Debutamos en San Mamés Y este es el once Este es mi once Este es mi once Siendo la primera jornada No voy a hacer rotaciones Ni voy a hacer nada raro A ver Es verdad que por valoración Aunque Cross pierde aquí Si pongo Valverde A ver Si hago esto Este sí que sí sería El once con más valoración Que puedo poner ¿Vale? Este sí sería Valverde lateral Por cierto Vamos a dejar de mover A Valverde del sitio A ver Este sería el once Con Cross Con más valoración Que yo puedo poner Pero mira Vamos a poner este Con Modric Y ya iremos rotando ¿Vale? Ya iremos rotando Si conservamos Las posiciones originales Este es el mejor Bueno Primer partido de liga Athletic Club Real Madrid Es que esto Que esto A ver A ver La primera jornada Jajajaja Ay Que bien empezamos Que bien empezamos Doblete de Raúl García Con 80 años Y Bellingham Que marca Mira Eso sí se Sí respeta la vida real Bellingham marcando Que bien Que bien Perdemos El primer partido de liga La simulación rápida La simulación rápida Chicos La simulación rápida Segunda jornada Todo rápido Aquí no hay nada Que nos pare Almería El equipo Iba a decir Igual de bien Que antes No Rudiger por algún Extraño motivo Quiere un cansancio Importante No destaca nadie En el Almería No destaca nadie Vale Vale Gracias por decirmelo Vamos a ver La dirección del equipo Deberían estar todos a tope Porque han tenido una semana entera Para descansar Rudiger Por algún motivo que desconozco No lo está ¿Qué resistencia tiene? 70 de resistencia Igual eso Afecta Vamos a poner a David Alaba Kroos ya ha bajado de media Modric ya ha bajado de media Vale Joder Si no hemos hecho más que empezar Y yo creo que Nacho también ha bajado ya de media Bueno Va a entrar David Alaba Segunda jornada David Alaba y Rudiger Tienen la misma valoración Somos bastante mejores que el Almería Igual que Lo éramos Que el Athletic Club Pero esto es el FIFA Esto es FC24 Y aquí vamos a golear Bueno Un día pierdes Otro día goleas 1-4 2 de Bellingham Y 2 de Rodrigo Vale Pues 2 de Bellingham 2 de Rodrigo En esta segunda jornada Para sumar nuestros primeros 3 puntos 4 goles Goleada Bien, bien No se suele golear En la simulación rápida Vale Ahora aquí Si entramos al plan de entrenamiento Podemos ver Cómo van a llegar los jugadores Al siguiente partido Pipio Podría llegar todo bien Repito Sin Rudiger Rudiger no llega bien Rudiger no A Rudiger no le voy a poder mantener Lo de Lo de enfocado a rendimiento Porque se cansa bastante De hecho No ha jugado ahora Y dejándole este entrenamiento No llega a tope de forma Para Para el siguiente No tiene mucho sentido Modric tampoco Me da mucha pereza Tener que estar revisando Esto constantemente Me da bastante pereza Tener que revisar Esto constantemente Algo a otro Que tampoco llegaría Si tienes una semana De recuperación Y no eres capaz De recuperarte Al 100% No sé muy bien Esto de los planes De entrenamiento Qué dudas me deja esto Qué dudas Qué dudas me deja esto No me gusta Esta mecánica Llevo Una semana de juego Y no me gusta Imaginaos Cuando llevemos Tres meses con esto Delta Real Madrid Chicos Tenemos la tercera jornada Antes de Pasar al mes De septiembre Aquí en principio Deberíamos estar Al final del mercado No lo estamos Porque no hay mercado Futbolista defensivo Clave del Celta Aidu Junior ¿No es clave Yaguas pasas arriba? El juego parece Que no lo toma Como tal Vale, a ver Son tres jornadas Que hemos tenido Así muy seguidas Deberíamos empezar A introducir rotaciones No lo sé Quizá podría entrar Cross en este partido Quizá podría entrar Cross en este partido Quizá Camavinga Debería jugar ya También unos minutos Rudiger, Alaba Pues ya han rotado Un poco entre los dos Y del resto De momento Hay mucha diferencia De valoración Entre ellos Y los suplentes Así que Vamos a dejarlo Como está Bueno, Carvajal-Lucas No tiene mucha diferencia Oye, es de coña Que Carvajal solo tenga Un punto más de valoración Que Lucas Esto es de coña máxima No por Lucas Por Carvajal En fin Las cosas de Las cosas de Insistimos con Con el tridente arriba Bellingham-Rodrigo-Vini De momento Bellingham lleva tres goles Rodrigo dos Vinicius no se ha estrenado Quizá este es el partido Celta-Real Madrid Vamos a verlo Vale, uno, dos Y gol de Vinicius Uno, dos Y gol de Vinicius Y otro gol de Bellingham Que lleva cuatro Hostia, Bellingham ahí Se va a hinchar parece Al menos en la simulación rápida Se va a hinchar Luego en misión táctica Pues habrá que ver Qué tal le va Bien Creo que podría haberlo hecho mejor No sé qué Esto hay veces Que los mensajes este año Los mensajes este año Son un poco raros Porque no me termino De enterar cuando llegan Un poco Está un poco raro eso Vale, hemos sumado Ahí dos victorias Después de perder Contra el Athletic Club Tenemos ahora Más de una semana Para enfrentarnos A Getafe Si no van a llegar Los jugadores a tope No sé, tío Llegar a tope, ¿no? ¿Podría? Eh, Rudiger va a llegar a tope Modric no ha jugado antes Así que ni lo miro Rodrigo que antes estaba ahí Irregular Sí Vale, sí Parece que ahora Sí van a llegar todos Sin problemas Cross a lo mejor Cross, bueno No llega a 100 de forma Pero sí muy alto Vale, avancemos Avancemos Y entramos en el mes de Septiembre Y eso significa Nuevo informe del ojeador ¿Quién traes ahora? Leonardo de Oliveira Vale Eh, Gabriel Costa Sí Rafael Dos Santos Sí Carlos de Oliveira Sí Poder, dos Oliveira Antes dos Borges Ahora dos Oliveira Y este de 83 Vale, vamos a dar la oportunidad A ver si A ver si mantiene un potencial alto Es difícil, ¿eh? Porque si es 83 máximo Normalmente el potencial Pues se va cerrando Por los dos lados un poquito Así que no creo que se quede En más de 80 Pero mira Le damos ahí una oportunidad Chaval Y que sea lo que tenga que ser Revisión otra vez Vamos a revisar otra vez Sobre todo para los nuevos Los de primer equipo Los voy a dejar Porque mira En un mes no ha habido cambio No voy a perder tiempo con eso Pero esto es el filial Sobre todo a los nuevos Sí hay que asignarles Un plan de desarrollo Que no nos queda mucho ya No son muchos jugadores tampoco Vale Hay alguno así que Destaque bastante 64 de media Ha llegado este Este que lo teníamos ya Afonso de Souza con 66 Otro por ahí con 62 2 con 60 Esto es ya para el mercado De invierno Subiremos a alguno, ¿eh? Subiremos a varios Creo yo Vale, siguiente jornada Vamos a enfrentarnos Al Getafe Cuarta jornada de la liga Y ya veis que hay Semana y media Para el partido siguiente Que es contra la Real Sociedad No sé si ahora Sí, ahora hay para Donde selecciones, ¿eh? ¿Quiere jugar Nacho? El próximo partido Es crucial para el resultado De la temporada Hombre, Nacho Igual te estás fumando Aquí un poco, ¿eh? Bueno Decir que un partido Contra Getafe Es crucial Para el desarrollo De la temporada Nacho Tranquilo Futbolista Ofensivo clave Bason Greenwood Que tiene muy buena pegada Ya lo sabéis Rueda de prensa Y todo para enfrentarnos Al Getafe ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Me están preparando Una encerrona aquí? ¿O qué? ¿Nos van a matar aquí en En el Coliseum Alfonso Pérez ¿O qué? ¿Por qué jugamos fuera? No, juego en casa No, en la cuarta jornada Juego en casa Juego en casa No sé por qué Rueda de prensa Quizás porque es la primera jornada En casa No tengo ni idea El Getafe No es un equipo relevante A día de hoy Ha tenido momentos De jugar Incluso competición europea Pero Ahora No sé No sé por qué Rueda de prensa Contra Getafe La verdad Me huele mal Me huele Me huele realmente mal Esto Me huele realmente mal No sé Bueno Nacho me ha pedido jugar No deja de ser El capitán del equipo Vamos a ponerlo a jugar Opciones Puede jugar de lateral Va a jugar de lateral Va a jugar de lateral Y le vamos a dar la capitanía Como le corresponde Luego Luego ¿Qué más? Luego ¿Qué más? Luego ¿Qué más? Quizás podría debutar José Lu Podría debutar José Lu En este partido en casa Rodrigo Que se quede como alternativa Es el banquillo No quiero tocar Tampoco mucho Un cambio por línea A lo mejor Hemos hecho un cambio en defensa Un cambio arriba Y un cambio en el medio Que va a ser Uff ¿Quién va a ser, tío? No sé Va a ser Va a ser Camavinga yo creo Vamos a poner a Camavinga de nuevo Camavinga tiene que jugar Camavinga tiene que jugar Ya sea como lateral Ya sea como medio centro defensivo Tiene que jugar Vale Pues Real Madrid-Getafe Debutamos en casa de Bernabéu Uy Uy 1-0 Por la mínima Pero ganamos Con gol De Jules Bellingham Oye Es de coña que Bellingham vaya a marcar En todos los partidos Bueno, está como en la vida real Marcando todos los partidos Esto es increíble Bueno, vale Pues gol de Bellingham Que ha marcado las 4 jornadas de liga que llevamos Hemos ganado Te dije que si me elegías Llevaría el equipo hasta la victoria Pues muy bien, Nacho Muy bien Muy grande, Nacho Capitando el equipo 3 victorias en 4 jornadas Buen comienzo Quitando ese partido contra el Atletic Club Y ahora tenemos partido contra la Real Sociedad Que suma 10 puntos La Real Sociedad Equipo Que compite en Europa Y al que deberíamos enfrentarnos En esa visión táctica Tan novedosa que tenemos Fabio Borges Posible cambio de posición Sí, eso Ahora lo vemos De hecho Creo que este episodio Lo vamos a dejar por aquí Quiero hacer los episodios así De 20 minutitos Voy a hacer este episodio De 20 minutos Si queréis episodios más largos Decídmelo Pero yo creo que ahora sí 20 minutitos Está bien Está correcto Hemos hecho 4 partiditos Habrá días que hagamos más Habrá días que hagamos menos Bueno, 4 partidos Realmente han sido 6 Si contamos los 2 de la pretemporada Habrá días que hagamos más Días que hagamos menos El siguiente episodio Muy interesante Real Sociedad Atlético de Madrid Champions Debutamos contra el Nápoles Vamos a dejarlo así ¿Vale? Si queréis episodio más largo Me lo decís Y si no Pues lo dejamos como hasta ahora ¿Ok? Lo dejamos aquí Lo de los cansancios Y los planes de entrenamiento estos No sé yo Mirad a Rudiger Ahora cansado otra vez Ahí por la cara Cuando he tenido Semana y media para descansar Hay que estudiar eso Hay que estudiar eso Y no me gusta No me está gustando nada Pero bueno Ya lo veremos chicos Espero que os haya gustado Todo el segundo episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.